La raza se prende bailando, la raza se aloca de más Allí mismo lo están disfrutando, no quieren dejar de bailar La raza no puede llegar al mar, no me la cuela brilla Y este juego me gusta perder, no vas a escuchar el sol, soy el fin No van a estar al amanecer No para de bailar, la raza vagana, quieres arrastear, la raza vagana No para de bailar, la raza vagana, te gusta mover, la raza vagana Es vaga la raza, pesita la raza, se pone la raza, caliente la raza Le vale a la raza, que ame a raza, no baila la raza, nos importa más el que mirar Sigue, sigue, sigue Nadine, sigue Nadine